Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar el tema de gametogénesis y fecundación. Vamos a comenzar hablando de lo que es la gametogénesis. Puede definirse como el proceso de desarrollo y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas, también conocidas como gametos, y presenta diferencias sustanciales entre ambos sexos. En el macho, la gametogénesis da lugar a la formación de células espermáticas altamente especializadas, conocidas como espermatozoides, y este proceso recibe el nombre de espermatogénesis. Esta comienza en la pubertad, se prolonga durante toda la vida y comprende los fenómenos que hacen posible la transformación de espermatogonias en espermatozoides. La producción de espermatozoides tiene lugar en los testículos, concretamente en las paredes de los túbulos seminíferos. En las zonas periféricas de estos túbulos existen espermatozoides de tipo A, que mediante mitosis se multiplican para formar una reserva continua de células madres y espermatozoides de tipo B, las cuales dan origen a nuevas células especializadas diploides, los espermatocitos primarios. Estos entran en una profase prolongada seguida de una rápida finalización de la meiosis I, formando dos espermatocitos secundarios. Cada espermatocito secundario pasa por la segunda división meiótica, y se producen cuatro espermátidas, siendo estas células haploides. Estas células sufren una serie de cambios, conocido como espermiogénesis, que permiten su transformación en espermatozoides, los cuales, una vez que están completamente formados, se sitúan en la luz de los túbulos seminíferos, desde donde son empujados hacia el epididimo con el fin de completar su movilidad. La formación de gametos en la hembra se denomina ovogénesis, y forma los ovocitos. Esta tiene lugar en el ovario, concretamente en los folículos. A diferencia del macho, las ovogonias, que son células diploides, se dividen activamente por mitosis en el ovario fetal, antes del nacimiento, pero algunas de ellas se diferencian en ovocitos primarios de mayor tamaño. Apenas se forman los ovocitos primarios, replican su ADN y entran en profase de la primera división de meiosis. Sin embargo, durante los últimos meses de gestación, se produce la muerte celular de un gran número de ovogonias y ovocitos primarios. Si bien todos los ovocitos primarios que sobreviven han entrado ya en la primera división meiótica, no terminará hasta que la hembra alcance la diferenciación sexual durante su vida postnatal. Asimismo, los ovocitos primarios quedan rodeados por una capa de células foliculares planas, constituyendo los folículos primordiales, y solo reactivan su desarrollo después de la pubertad, con la llegada de los ciclos ováricos. En coincidencia con la ovulación, termina la primera división meiótica, formándose dos células de diferente tamaño. Una célula grande llamada ovocito secundario, y una célula muy pequeña, sin apenas citoplasma, denominada primer cuerpo o corpúsculo polar. De nuevo, el ovocito secundario detiene su división en la metafase de la segunda división meiótica, que solo se completa si es fecundado. Pues de lo contrario, esta célula degenera en las primeras 24 horas tras la ovulación. Al ser fecundado, el ovocito secundario se divide para formar dos células haploides, una grande, que es el ovocito maduro u óvulo, y una pequeña, el segundo cuerpo polar. El primer cuerpo polar se puede dividir para formar dos cuerpos polares más, pero no tiene ningún significado funcional, ya que el óvulo pasa a tener casi todo el citoplasma del ovocito original. Finalmente, los cuerpos polares se van a desintegrar. Bien, con esto terminaríamos lo que es la gametogénesis, y ahora vamos a hablar de lo que es la fecundación o fertilización, y se la define como la unión del gameto masculino, que es el espermatozoide, al femenino, correspondiendo al óvulo. El proceso de fecundación se puede dividir en las siguientes etapas. En la penetración de la corona radiada, el reconocimiento y adhesión, la reacción acrosómica, la penetración de la membrana pelúcida, la fusión de las membranas plasmáticas, el bloqueo de la polispermia, la activación del ovocito, la formación de los pronúcleos masculino y femenino, y la anfimixis. Con respecto a la penetración de la corona radiada, la quimioatracción de los espermatozoides hacia el gameto femenino, mediante moléculas que éste secreta, hace que éstos entren en contacto con la corona radiada y traten de alcanzar la membrana pelúcida avanzando entre las células foliculares. En lo que va al segundo paso, que es el reconocimiento y la adhesión, los espermatozoides y la membrana pelúcida se adhieren firmemente entre sí. La proteína ZP3 de la zona pelúcida participa en la fijación del espermatozoide, lo que a su vez desencadena la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es la que se desencadena cuando el espermatozoide se pone en contacto con la membrana pelúcida, y esto es lo que hace posible que el espermatozoide avance a través de esta membrana. En relación al cuarto paso, que es la penetración de la membrana pelúcida, la membrana acrosómica interna queda expuesta en la superficie y libera su contenido mediante exocitosis teniendo enzimas hidrolíticas, constituyéndose de licinas, acrosinas, fosfolipasa. Esto hace posible que el espermatozoide pueda atravesar la membrana pelúcida en búsqueda de la membrana plasmática del ovocito. La fusión de las membranas plasmáticas ocurre cuando las membranas en contacto se fusionan y entre los citoplasmas de ambos gametos se establece la continuidad que permite la entrada del contenido del espermatozoide en el interior del ovocito. A lo que va el bloqueo de la polispermia es lo que ocurre inmediatamente después que se fusionan las membranas plasmáticas de ambos gametos, lo que también recibe el nombre de reacción cortical. Esta consiste en una elevación de iones de calcio cuya consecuencia es la liberación de gránulos corticales hacia el espacio periobular. Esto altera la estructura molecular de la membrana pelúcida y provoca la inmovilización y expulsión de los espermatozoides atrapados en ella. Así habitualmente solo penetra la cabeza de un espermatozoide. Esta fecundación recibe el nombre de monoaspérmica y es la que ocurre en los mamíferos. Por el contrario, en las aves es normal la fecundación polispérmica, de manera que entre 20 y 40 espermatozoides entran dentro del óvulo, pero solo el núcleo de uno de ellos se aproxima y se une al núcleo del gameto femenino. Con respecto al paso de activación del ovocito, hace referencia a la reanudación de la segunda división meiótica por parte del ovocito. En la formación de los pronúcleos masculino y femenino en el cigoto, los núcleos haploides del espermatozoide y del óvulo se llaman pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. Estos pronúcleos se dirigen hacia la región central del cigoto, donde se desenrollan los cromosomas y se replica el ADN. Y por último, en la anfimixis, los pronúcleos se colocan uno muy cerca del otro, en el centro del cigoto, perdiendo sus membranas nucleares. Mientras tanto, los cromosomas ya dispuestos en pares homólogos vuelven a condensarse y se ubican en la zona ecuatorial de la célula, como en una metafase mitótica común. La anfimixis significa la reconstitución del nuevo núcleo diploide del cigoto y representa el fin de la fecundación. Con ella comienza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto. Y bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya sido de utilidad. Y si les gustó, por favor, suscríbanse y pónganle like. Y los espero con próximos videos.